Bogotá es la casa de las niñas, los niños y sus familias. Hoy ratificamos nuestro compromiso por la atención integral a la primera infancia. Una acción liderada por las Secretarías de Integración Social y Educación, en articulación con los sectores salud y cultura. Así, aseguramos que en los distintos entornos donde transcurren la vida de las niñas y niños de primera infancia, se den las condiciones para la garantía plena de sus derechos y su desarrollo integral. De la Mano Contigo es la apuesta de Bogotá para que 165.000 niñas y niños de la ciudad menores de 6 años encuentren en su ciudad las condiciones necesarias para desarrollar todo su potencial y logren un crecimiento sano, feliz y seguro. Estamos desarrollando un monitoreo niño a niño y en tiempo real de los servicios que cada uno debe tener desde la gestación hasta los 5 años de vida para asegurar que todos reciban una atención pertinente, oportuna y de excelente calidad. Nuestra apuesta en salud busca que cada niña y cada niño sea valorado integralmente y de manera periódica, que tenga el esquema de vacunación vigente acorde con su edad, recibiendo los complementos nutricionales necesarios en condiciones de calidad e inocuidad. Y además, un seguimiento nutricional detallado paso a paso en su desarrollo. En cuanto a cultura, recreación y deporte, buscamos que se enriquezca su desarrollo a través del goce de expresiones artísticas como la pintura, la danza, el teatro, la música, artes plásticas y visuales, de acuerdo con sus costumbres, con actividad física y recreo deportiva para disfrutar de la vida y los espacios de diferentes formas. Por su parte, los sectores de educación e integración social trabajan articuladamente para que las niñas y los niños desarrollen todo su potencial, a través de una educación inicial llena de experiencias pedagógicas innovadoras y significativas que cumplan con los más altos estándares de calidad en las instituciones educativas de la Secretaría de Educación del Distrito y en los jardines infantiles de la Secretaría Distrital de Integración Social. Las niñas y los niños ya están disfrutando de ambientes pedagógicos adecuados y seguros que permitan que la exploración, los lenguajes artísticos, el juego y la literatura sean su principal fuente de aprendizaje. Cada niña y cada niño que hace parte de nuestra oferta de educación inicial está siendo acompañado y guiado por maestras, maestros y profesionales en primera infancia idóneos, capacitados y llenos de experiencia que promueven su desarrollo con amor y les permiten ir construyendo su identidad con autonomía mediante procesos pedagógicos que tienen en cuenta sus características, intereses, potencialidades y contextos. Porque Bogotá piensa en sus niñas y niños, con el programa De la Mano Contigo la ciudad dispone toda su oferta distrital para asegurar su desarrollo integral. Nuestra misión es protegerlos, acogerlos y garantizar que todos crezcan sanos y felices en lugares seguros, bien alimentados y con experiencias pedagógicas de calidad. Niñas y niños, en Bogotá vamos de la mano contigo. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá.